¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Es imposible no empezar con una linda sonrisa este programa del Fuera del Área porque tenemos de invitada a una mujer maravillosa cubana de tomo y lomo, pero ya hecha una chilena más. Tenemos el placer de presentarles acá en el Fuera del Área a la gran Betsy Camino Cría de Madera para saludarte, mi amiga. Aparte que mi amiga personal les cuento inmediato, así que este programa nada bueno puede ser de este capítulo. ¿Cómo estás queridísima? Espérate, se me cayó. ¿Qué se le cayó? Se me cayó esto, espérate que tengo la orejita muy chiquita. Yo se lo voy a poner. Pónmelo ahí. Esas palabras no las puedo utilizar contigo. No, vamos a utilizar más frases aquí para... Ya, ya, ya me lo puse yo solita. Perfecto. Gracias papi. Mejor esos colorcitos no los tenía la semana pasada. No, no los tenía, ¿viste? ¿Te gusta? Me encantaron. Como estaba Antigua Karol G. Mire, ¿y en qué salón se lo hizo eso? En mi salón personal. Te amo. Estas entrevistas a mí me encantan. ¿Viste, no? Como te doy el pase. Sí, me gusta. Esa conexión que ya teníamos cuando empezamos a animar festivales y esas cosas. Tú imaginas... Oye, yo tenía un nervio, así me hablando del festival. Yo ni te conocía, me subí a entrar y me darte un beso. Huevón, ponte a pensar bien. De la nada. No, qué mal. Así funciona Chile. Pero lo pasamos muy bien. No, lo pasamos súper bien. Súper bien. Una excelente animadora también, Betsy. Oye, queridísima, ¿30 añitos? 30 años. Es increíble usted, bella, morena. Es que de momento me da... Es que, ¿sabes qué es la verdad, muchachos? Es que a mí me cuesta entrevistar a mi suma de amigos. Como que me hagan ganas de agarrar la pancura. No puedo, porque me voy a hacer como que no la conozco. Querida Betsy, te viniste en el año 2014 a Chile. Graduaste el año 2011 en Cuba, a La Habana. ¿Cómo es el cambio de La Habana a Santiago de Chile? Me encontraste con estos bombones. No puedo verte en serio. Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Bueno, pero cuéntame, quiero saber de tu vida, porque esto no me lo has contado. No me lo has contado, cuéntame. ¿Ese paso de La Habana a Santiago de Chile? No, en verdad yo soy de Varadero, de Matanza. ¿Ya? ¿Vale? Y yo estudié primero en Matanza, y después el segundo nivel, que era el nivel profesional, me fui a La Habana. De La Habana volví a hacer las prácticas en Matanza de nuevo, y de ahí fue que vine a Chile. Yo vine a Chile a través de un matrimonio chileno. Ay, esto queda como grande, yo tengo la casa muy chiquitita, no sé. Y bueno, me trajeron acá así. Huevo, no te rías. No te rías. Yo no me estoy riendo. Es increíble. Ya, Matanza entonces, ese matrimonio chileno, amigo de dónde, ¿lo conociste ya? Sí, lo que pasa es que yo trabajaba en un resort, en Varadero. Esto me va a hacer muy difícil desde esa vista. Que te veo y no me pongo ni en serio, huevo. ¿Trabajaba en un resort? Trabajaba en un resort en Varadero. ¿Y qué hacías en ese resort? Yo era bailarina y entertainer, y animadora. Ah, ahí está. Y bueno, y ahí los conocí, es un hotel que es de familia, familias repitentes, que van cada cuatro, cada tres meses a cual mismo hotel. Entonces ahí justo estaba yo en una etapa de frustración, porque mi mamá y mi papá no me dejaban salir del país. Era menor de edad. Antes te querías arrancar, ¿no? Yo me quería ir, yo estaba chata, yo siempre fui gusana. Gusana es como los que están en contra de la revolución. Ah, ya, usted diría... Siempre, siempre fui gusana. Sí, entonces, claro. ¿Y no tiene revolución en Cuba? ¿Eh? No, es una mierda, ¿sabes? Entonces mis papás no me dan permiso, era menor de edad. O sea, que ni te pregunto si volvería a ir a Cuba. No, 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 olvídate, cero posibilidades. Si se mueren todos los comandantes, sí. Ah, ah, ya. Ahí sí. Sí, es un bonito lugar. Es qué lindo lugar. Es un bonito lugar. Yo no lo conozco, pero he visto, tengo muchas ganas de poder ir. Yo te invito a mi casa, cuando tú quieras. Sí, yo lo sé, si ya me has invitado, tranquilo. Y así llegué. Oye, ¿y en qué momento decidiste instalarte acá en Chile porque viniste así como a tantear o viniste decidir ahí a quedarte? No, yo vine y decidí a quedarme, sí o sí. Lo que pasaba que, claro, todo es un... Es incierto el destino porque uno dice, bueno, lo mejor que tiene de emigrar es que vas a llegar a un país donde todo el mundo habla el mismo idioma tuyo natal, que es español. Y para mí fue un hueveo. Si ustedes tienen un diccionario aparte. Yo te entiendo la mitad. Bueno, imagínate yo cuando llegué. Era peor. Ustedes tienen un diccionario aparte. Los modismos nuestros son terribles. Claro, hablan español pero son como muy europeos y muy gringos en sus costumbres. ¿Me entendés? Entonces era como... ¿Qué país estáis viendo tú, amiga? No sé. Es un país que está en Chile. Sí, tenemos muchas costumbres raras. Un país muy moderno, con muchos diarios. Como tenemos como... Bueno, se puede decir dialecto, con modismo, con palabras cortadas. Hay muchas mezclas de verdad. Como que nosotros... Yo soy muy latina y yo dije, bueno, aquí somos latinos igual. Yo dije, hablamos español. Ya está, es lo mismo. Se escuchaba como mucho rock, mucha cumbia en mi país. Cero rock, cero cumbia. ¿Cuál es el que se escucha más el que? Reggaetón y salsa. Ah, perfecto. La salsa. Y salsa, mucha salsa. Y bueno, entonces acá, primero eso. Después acá era el po y la weá, entenderla. Y yo, el po era como... ¿Qué es el po? Entonces me decían, ve, sí, alcánzame la weá, que estaría la weadita, ya, pues, weón, no sea weón. De la cosita. Y yo como que... Eso fue un tema. ¿Te costó entrar en esa dinámica? Sí, sí. Eso me costó mucho y después era la comida. Cuando me decían once, yo... ¿Qué es eso? Once. ¿Once de qué? Son las cuatro. Y yo es como, hay que comer a las cuatro. ¿Y once? Es un tema. Es un tema. Es un tema, en verdad. No sé, por ejemplo, el aguacate. Cuando yo fui la primera vez a un supermercado, dije, ¿qué berenjena tan fea? A la palta. A la palta. Y era una cosa negra, chiquitica, arrugada. Claro, usted tiene la caldosa. Así y verde. Entonces era... Incluso hasta las frutas, ¿me entiendes? Entonces fue un proceso súper difícil. El agua era más gruesa. La gente un poquitico más fría. Ahora ya ha cambiado un montón Chile. Pero cuando llegué no había en extranjero. Nadie se decía papi, ni mi amor, ni bebé. Si no eras pareja. Claro, porque es que era como más puntúa. Como que regalado. Ahora no. Ahora con la inmigración ya uno está como con ese tema más relajado a la hora de vestirme. Tan corta que me vestía. Con colores llamativos. Fue todo un tema. Fue todo un proceso gigante. A mí sí me costó. ¿Te hicieron bullying en algún momento? No sé si la palabra es bullying, pero sí me sentía muy observada. Ahora yo soy una mujer demasiado segura. Yo digo, yo soy un maquinón y si me miran es porque estoy linda. Nadie me va a señalar como, ay, qué fea. Yo ando con esa seguridad por la vida. Pero sí me sentía muy observada. No conocerte, pasáis por el lado mío. Obvio que te nido. Claro, pero... ¿Y eso en Cuba es normal? Es que no, porque todas las mujeres... Yo creo que varias cosas. Mira, primero porque soy negra y no había gente negra acá hace 10 años. Eran muy poquitos. Poco, sí. Muy poquito. Y también, ponle que eso, llegué a Viña del Mar. Normalmente las inmigraciones en los países están en la capital. Por supuesto. Y yo vivía en Viña, entonces... ¿Ah, te fuiste a Viña? Sí, yo llegué directamente a Viña, porque la familia era de Viña. ¿Y una cubana en Viña tan fome en invierno y todo? Claro, pero para mí es mar. Es lo más lindo que yo tengo. Parece a mi hija. Aparte tan calentita el agüita. Sí, y la arena. Sí, tan blanca. Entonces, primero que tú era negra. Segundo, mi pelo llamaba la atención porque estaba como afro. Tercero, los colores de la ropa que me ponía. Amarillo, rosado, fucsia. Parecía un semáforo andante y corta. Y cortita. Cortita. Entonces era como... Por donde quiera me miraban, ¿me entendía? Había gente de momento que me sacaban fotos y yo no la conocía ni nada. Pues sí, ay, pareces como una Barbie. Yo me creía la raja de eso, ¿me entiendes? Y yo decía... Es que eres muy guapa. ¿Para qué estamos con cosas? Gracias, pero en Cuba todo el mundo se arregla igual estaría a comprar el pan, Mauricio. Es un tema también de idiosincrasia. Ya, pero hoy día vas a la calle y ves esos fucsia, esos verdes, esos amarillos. Sí, sí, ya yo lo veo más. Hay gimnasios. Antes no había tantos gimnasios. Claro, la gente se preocupa más. La gente ya se preocupa muchísimo más y los hombres también principalmente. Sí, porque creo que la evolución ha sido igual diferente acá en Chile como que hoy, como tú decías, el hombre hoy día se preocupa un poquito más. Es más, es más preocupado de su presencia. Yo creo que influye mucho el tema de la emigración. A lo mejor estoy equivocada, ¿no? Pero solo de mi perspectiva con la emigración de los colombianos, de los venezolanos, son personas que se arreglan un montón. Aquí en Chile no hay muchos cubanos, pero es como muy parecido a la idiosincrasia con el tema del cuerpo, con el tema de la estética. Llegaron las barberías. Bueno, por eso puse un salón. También. Un salón. Un salón. Vamos a entrar en detalle en ese salón porque yo lo conocí y la verdad, te pasaste. Te pasaste la inversión que hiciste. Es maravilloso el lugar. Sí, pero otra vez mi bolsillo ¿cómo está? Un saco roto, mi bolsillo payaso. Y no es chiste. Y no es chiste. Te la jugaste toda con la inversión en tu salón. Yo lo conocí. Es realmente espectacular, maravilloso. Tienes todas las comodidades, todos los lujos. Sí. Está difícil la cosa hoy día, pero si alguien quiere... Se puede. Se puede. Sí, la verdad es que esto surgió, bueno, del tema de pandemia. Yo tenía una tienda, bueno, tengo una tienda que ahora está funcionando online, que es bien. ¿Tienda de ropa? De ropa de mujer. ¿Ya? Claro. Entonces, con el tema de tantos extranjeros yo vendía de todo y me fue extremadamente bien. Y con ese dinero abrí el salón. Mira qué lindo el lugar. Es un salón súper lujoso, de verdad, sin que me quede nada por dentro. ¿Y cómo hiciste para decorarlo, para adornarlo? ¿De dónde salieron todas estas ideas? Bueno, primero empecé como... Sí, yo elegí absolutamente todo, todos los detalles. Obvio, de la mano con diseñadores, ¿vale? Pero toda la idea fue mía. Empecé a averiguar qué significaba mi nombre. Viene derivado de Elizabeth, que es de reina, todo es dorado. Elizabeth es como en latino, ¿no? Betsy. Entonces quería como dar un lugar, un espacio que no solo te hicieras como el pelo y serías bien, sino un lugar que fuera instagreable. ¿No sé cómo se dice? Instagreable, algo así como se dice. Cuando tú puedes sacarte en cualquier lugar del salón una foto para Instagreable. Instagreable, eso es. No lo sabía, me lo sabían por la orientación. Eso mismo. Aquí voy a cuente al Garrido, compadre. Entonces, lo quise hacer así, lo quise hacer dorado. Tú vas, bueno, tomas una copita de champaño, una copita de vino, como cuando fuiste. Entonces, es un lugar que, además de ponerte bella, es un lugar que es hermoso. Para hombres y mujeres. Hay barbería, yo me fui a hacer las manitos, me quedaron increíbles. Sí, entonces yo quería como un lugar que lo tuviera todo porque de momento acá en Chile el tema de las bellezas está llegando ahora con furia, pero todavía está como muy fragmentado. Es decir, en un lugar donde te haces el pelo no te haces las manos o no te haces las pestañas o no te depilas. ¿Cuál es la diferencia entre el salón de Betsy Camino y los salones comunes y corrientes? Ay, no los tiras a huevo, pero me encanta. yo los tiro a huevo, la diferencia hay que marcarla. Sí, bueno, yo quise marcar esa diferencia porque es un salón de belleza completo. Es un salón de belleza. ¿Hay masajes? Sí, también. ¿De qué tipo de masaje? Los que tú quieres no hay. No, no, pero ¿cómo? Los que tú quieres no hay. ¿Cuáles? A mí me gustan los masajes de relajación. Que te conozco, sataná, te conozco. Masajes de relajación me gustan a mí. Sí, tenemos masajes de relajación, descontracturante, reductivos también. La gente termina y se va feliz. Sí, claro, nosotros lo que queremos. Lo que no quiere decir que sea con... Claro. Este huevo no lo te gusta, huevo. Primera y última vez. Ya, sigamos un poco por serio. Entonces, huevo. Entonces, en el salón, nosotros lo que más brindaron un salón es una experiencia. Ahorramos también temas de tráfico, temas de benzina al cliente, porque siempre es como dice, ay, voy a este salón de becha y me hago el pelo pero no hacen uño. Entonces, tiene que irse a otro lugar. Eso es tiempo, es tráfico, es benzina. Entonces, decir y planificarse, tengo cuatro horas y que en cuatro horas voy a hacerme absolutamente toda. Qué maravilla. Entonces, o sales relajadita o sales curada. Una de las dos. Esa es la experiencia. ¿Te gusta compartir con las clientas? Me encanta. Esa es mi pega. De hecho, tú me preguntas a mí cuánto vendemos, no sé. Tú me preguntas a mí qué hace falta, no sé, cuál es el precio, no sé. Yo voy a chupar con las clientas. Esa es mi pega. Esa es mi pega. Tú me ves ahí todos los días, ya a las seis de la tarde y yo estoy mal. ¿A las ocho estáis a costalla? No, obvio, si de las doce ya estoy chupando. Yo digo, yo después de las doce no se toma café y no se toma té. Eso es muy del cubano, así, esa alegría de compartir, de compartir una copita, de chasbán, un traguito. De hecho, tenemos horario hasta para las músicas. ¿En serio? Es como música y después se formó la acosadera. Yo bailo con los clientes. Y además también va a muchos hombres y me dicen, ay Betsy, mi señora a conocer, tío. Bueno, qué rico que vengas acá. Entonces, la invitación también está lista para los hombres que me quieren conocer. Pueden ir ahí al salón. ¿Estás siempre en el salón para que lo sepan aquí? Sí, casi siempre estoy en el salón. Voy casi todos los días, solo que de momento no estoy toda la jornada completa. Voy como en horarios específicos. No vayan a puro sapear a la Betsy. Si van a ir, se hacen algo. No, pero obvio, si no, no nos lo dejan entrar. No, no, y aparte que... Entonces, de momento me ha pasado que la gente me dice, yo quiero bailar la gozadera contigo o quiero bailar algo de compa y segundo contigo de Buena Vista Social Club. Entonces tú lo ves ahí y yo bailo y tú no la talla porque eso es lo que yo quiero, brindar como más felicidad. Betsy, ¿es verdad que desde los 18 años que has mantenido a tu familia ha sido el pilar fundamental? Desde los 17. Desde los 17. ¿Y cómo haces siete antes de tomar esa responsabilidad? Uy, como buen chileno, palpico. ¿Sí? Palpico, porque con 30 años... ¿Es un peso muy grande, una mochila muy grande? Sí. Justo los dos días, bueno, que estábamos contando fuera de cámara, yo tuve un colapso y esa fue una de las cosas como uno se siente como súper responsable, pero ya llega un momento que wow, son más de 10 años, casi 13 años, 14 años. Claro. Manteniendo. Yo estaba en La Habana estudiando y tenía la posibilidad de quedarme en La Habana en una compañía que a mí me gustaba o tener la posibilidad de irme a una compañía dentro del resort. Entonces eran dos opciones. Si yo me quedaba en La Habana no iba a tener plata, pero iba a estar en la compañía que de experiencia me iba a brindar muchísimo. ¿Cachai? En cambio en el resort no iba a tener como mucha experiencia en el baile porque no era tan cool la compañía, pero era la que más pagaba. Y yo dije, bueno, me quedo en La Habana. Pero resulta ser y acontece que mis papás estaban separados hace mucho tiempo, uno no lo sabía desde niño y cuando regreso que mi mamá tiene como una nueva pareja y mi papá se separa y nos bota a la calle. Literal a la calle. Mi mamá siempre como muy mujer cubana cautelosa, tenía como su terreno pero era solo para sembrar no sé qué palta, tomate, ají. Y bueno, y ahí había un pequeño... Sí, como 10 minutos era como la parte de afuera de la ciudad. Era ciudad pero más afuerita y había un granero como de este pedacito así, una cosa así con tejita, madera y nada más. Y bueno, ahí nos tuvimos que ir a pasar la primera noche. Y cuando yo vi eso yo dije, tengo que optar por el dinero, tengo que irme para Capabradera a trabajar. Mi sueldo era... Yo no me tenía que... No me podían pagar porque yo estaba haciendo mis prácticas. Pero yo, la gente me veía que yo estaba tan preocupada haciendo turnos dobles que un día se me acerqué el jefe y me dice, ¿por qué estás haciendo turnos dobles si tú eres estudiante? Y yo le dije, no, porque estoy trabajando como no me pueden pagar por las propinas. Cuando uno cojo propina en las noches pues sacarme la foto con los vestuarios bonitos y por la mañana cuidaba a los niños para que los padres se pasaran el día chile en el resor. Ah, perfecto. Entonces cuando los padres irían 4 de la tarde, 5 de la tarde todo chupadito me decían, ay, gracias. 10 dólares, 15 dólares. ¿Qué 15 dólares que yo hice en un día? ¿Puro extranjero? No, claro, en ese entonces no podían ir cubanos a los resor. Eran puros extranjeros. Entonces, imagínate, me dan 15 dólares de propina en un día y es lo que ganaba mi mamá en un mes en Cuba siendo doctora. Imagínate. Era como, ganaba como el 1000% más que mi mamá. ¿Me entiendes? Entonces yo dije, no, no te preocupes. Y mi jefe me dijo, no, es que tú sabes que es que ha sido muy buena con nosotros y todo. Hay como unas aplicaciones en los hoteles que tú pones con nombres si quieres como destacar o matar a algún trabajador. ¡Guau! Sí, eso es súper importante. Bueno, y a ti tiene crime. Claro, y a mí me iba súper bien siempre. Entonces, el director dijo que le iba a quitar 5 dólares de su salario a cada bailarín para que me hicieran como una ponina y hacerme un salario a mí. Entonces fue bacán. ¿Se lo merecía? Sí, fue bacán porque estaba ganando de como 200 dólares en el mes. que a los ojos de la persona que no está yendo no es nada. Pero versus 15, 15 en Cuba eran multimillonarios con 17 años. Y así hice mi casa, entonces, era que eran tres palmas, como quien dice, tres cartones. Lo tumbé, hicimos una casa de tres cuartos, súper linda. Esta familia me ayudó un montón, me dejó plata. Esta familia chilena me dio como me acuerdo el dinero para hacer toda la cocina y todo el baño porque nosotros hacíamos popó en una bolsa plástica y la botábamos. ¡Wow! Era así. Entonces, desde ese entonces hasta el sol de hoy todavía estoy en ese mood de que tengo la responsabilidad de mi familia y una de las cosas que quise hacer como para bajarle un poco era hacer este tema del salón que la directora es mi hermana que está al... ¿Tu hermana trabaja contigo? Mi hermana trabaja contigo. ¿Ella se vino también en qué año? Ella se vino hace como tres años y medio más o menos. Entonces, mi hermana arregla las uñas pero es como la directora, la dueña del salón es mi hermana la que lo maneja. Una responsabilidad para compartirnos y mi cuñado que es barbero también de Cuba. Ah, tienes la familia. Tengo la familia ahí. Entonces, igual me quito un poco como de peso independientemente de que la responsabilidad sea 100% mía, ¿me entiendes? Por supuesto. Pero ahí estamos como ya todo el mundo tomando el ritmo y es una carga heavy porque yo no siento que soy mujer. Yo soy un hombre. Yo soy el hombre de la familia. Bueno, pero hoy día hombre o mujer lo importante es que te haces cargo. Eres una mujer empoderada, trabajadora. Tú sabes que eso es muy rico. cómo te sacáis la cresta. Sé conversar con ti o hablamos siempre. Pero es rico tener un papi al lado que yo diga ay ya, no quiero ser ni una hueva más. Sí, pero aquí estamos con cosas. Ya llegará. Ya llegará. Ay, no, si lo que quieres es no trabajar. ¿Quieres irme de vacaciones? ¿A huevear? ¿A chupar? ¿A culiar? No sé. ¿Cómo está el corazón? No me lo respondas. Un pequeño corte y ya volvemos acá con esta entretenida entrevista con Betsy Camila. Aprovecha y entra a latanwin.com. Te regalamos un bono de 5.000 pesos en tu primera apuesta y doblamos tu primera carga hasta en 100.000 pesos. Más información en latanwin.com. Te presento a la mejor casa de apuestas deportivas que además te regala 5.000 pesos para tu primera apuesta. Muy fácil y rápido. Gana y deja el zorro. Latanwin ¿Sabe mucho? ¿Quieren ver cómo dejo el zorro? Entra a latanwin.com Latanwin Sabes apuestas ganas. Y ya estamos de vuelta en este segundo bloque con nuestra queridísima amiga Betsy Camino que nos cuenta estas maravillosas historias de esfuerzo, sacrificio, mucha alegría, mucha sonrisa, anécdotas y qué manera de pasarlo bien. ¿Cómo está el corazón, Betsy? Ay, está solito. Siempre, mi Satanás, siempre pienso en vos. Ahora estoy sola. Llevo mucho tiempo sola. Llevo como dos años sola. No quiero pareja. Es raro, ¿eh? Claro, ¿no? No, porque realmente dos años de peor es bastante. Sí, es igual, bastante. ¿Cuánto llevas tú separado? Yo como un año y medio. Casi lo mismo, papi. No, es que tú sabes qué, que las relaciones están como bien complicadas. Está complejo. Está complejo. La gente como que en verdad tiene otras prioridades. No es el amor. No son las suyas. Claro, claro. Tiene otras prioridades. Entonces como que veo como el mundo tan loco, tan raro que en verdad no quiero entregarle mi energía y mi tiempo en estos momentos a alguien. No solo por el mundo. Es un tema como una decisión personal. Tengo que trabajar tanto que siento que si tuviera una pareja no... Te puede consumir mucho tiempo. Me puede consumir tiempo, pero más que más lo que una persona me puede provocar o no es yo lo que no soy capaz de brindar. Porque para mí el tiempo... No eres capaz de entregarlo. Claro, no soy capaz de entregar como buena calidad de pareja. Por ejemplo, los fines de semana normalmente la gente termina el viernes y se lanza. Yo trabajo más el fin de semana porque el viernes y el sábado mi salón está lleno completamente. Es verdad. ¿Me entiendes? Y como tengo una tienda de ropa los domingos tengo que empacar todas las ventas de la semana para que el lunes despachen. Entonces, ¿quién me va a soportar así? No es difícil. No puedo. Tiene que adaptarse. Claro, claro. Entonces, no... No creo que no haya nadie que se quiera sacrificar con esta pobre mujer. Pobrecita. Pobrecita. Entonces, hasta ahora tampoco no he encontrado a alguien que por lo menos diga ah, no sé, lo voy a pensar. Pero sí me gustaría como tener un culito fijo. Eso sí. ¿Así se dice culito fijo? Bueno, no sé, yo le digo sí. Culito fijo. Un pachucuchuco, mandarín y nada más. Ah, perfecto. Pero fijo. Ah, fijo. El fin de semana. Sí, que te rompa las pelotas. Sí, nada, nada más. Era mover, no hay acertidad. No, no, no. Mira, no me rompáis las pelotas, hagamos lo que tenemos que hacer. Claro. Nos podemos poner un lunes. Fíjate, ni siquiera puede ser... Le podemos poner fecha también. Sí, sí. Mira. Eso me gustaría, eso no tengo. Lo vamos a conversar después de terminar. Porque no... Hace mucho tiempo porque no estoy con chilenos acá y he estado con puros extranjeros. Oye, pero eres muy exigente. Sí, sí, soy exigente. ¿Qué requisitos tiene que tener un hombre para exigirme? Primero que tiene que hacerme es reír. Ah. Y yo soy normalmente la persona que hago reír a la gente. Entonces es difícil. Es muy difícil porque yo... Es difícil. Claro. Porque yo... ¿Viste? Muy rápida. Claro. Entonces, eso es súper difícil. Yo creo que para mí el hombre primero tiene que hacerme el amor acá en mi cabeza para después yo pasar a la otra etapa. Mira qué buen concepto. Sí, sí. Si no, cero posibilidad. Tienes que agarrarte aquí y después de donde quieras. Y después de la panocha. Es difícil. ¿Y el hombre chileno es chistoso? No. El hombre chileno no es chistoso. ¿Qué te pasa? Para mí, creo que... Ay, perdón. Pucha, dije... Y mire, me está llamando el culito. Me está llamando el culito. Yo creo que el hombre chileno sí es chistoso. Voy a responderte. Pero con copete. O cuando está en un grupo de amigos. Pero cuando tienen que cortejar a personas con personalidades, como yo, se chupa. Son muy pocos. Mira. Son muy pocos. Entonces, eso es según mi experiencia. No digo que todos sean así ni nada. Yo creo que hay un grado de timidez súper heavy. Y cuando te encontraste con este ser humano, ¿qué pensaste? Me encantó. ¡Ah! Yo dije... De hecho, no lo conocía. ¿Tú te acuerdas una vez que nosotros no los conocíamos? No. No sé si te llegó el chisme. Y hasta lo vincularon, ¿viste? Sí, que nosotros teníamos un romance. Y yo me molesté, porque a mí se me espantó el canado. Yo estaba comiendo. Es por eso. Yo salí molesta a las redes sociales. Ni lo saludé al hueón y me cagaron todas las... Yo dije, huevón, porque yo me acuerdo bien que yo decía, ay, ese niño, qué lindo es. Qué lindo es. Yo me acuerdo que había una polémica, un algo por ahí. Yo decía, pero él es lindo, no importa, él es lindo. Y salimos, y yo salgo, y creo que estábamos compartiendo como en mesas muy cerquitas. Y al otro día sale eso, y yo, huevón, ni lo saludé. Ni lo saludé para eso mismo. Último, huevón, no hubiese sido verdad la huevón. Y me levanto, y me dice uno de mis toros del canado. Afuera. Explícame esto. Bajando. Y me venían a ver a Chile, imagínate. Y yo decía, huevón, no. Y me decía, pero... Pero fue culpa mía, amiga. Usted sabe que yo no soy... Fue culpa de la monotonía. Y bueno, entonces eso fue un tema, ¿cachai? Y cada vez que me ponen un culito, caga el canado. Es que claro, de repente invento tantas cosas. Pero tú tienes una relación acá con alguien muy popular en Chile. Sí. Fue como yo creo que mi primera relación... Con Julio César, ¿no? Con Julio César. Bueno, la única relación mediática que he tenido, porque en verdad no he estado con... Y no fue tan corta tampoco. Sí fue corta. Lo que pasa es que con Julio, por lo que llamamos, como cuatro meses, cinco meses. Y nosotros nos llevamos extremadamente bien. Yo creo que lo que pasó fue que... Fue tanto la gente tan interesada en la relación, que la gente piensa que duramos, no sé, un año, un año y medio. Se habló mucho tiempo. No, y aparte fui mucho. Imagínate, yo creo que no estoy con él hace... Me separé hace como seis, siete años, por ahí yo creo. Y la gente sigue hablando. La gente tiene en su cabeza que fuese mucho tiempo. Pero en verdad los medios estaban muy interesados en la relación de nosotros dos. Primero que todo, por la edad. Ya, pero eso es un tema... Sí, pero estamos hablando cinco años atrás en Chile. Ah, 25. Todo cambia. Todo cambia. Entonces, mucho tiempo atrás, que yo era como, bueno, y porque ahora Julio prefiero a una extranjera que a una chilena. Pero no tiene edad. Claro, pero mediáticamente, o desgraciadamente, eso nos tocaba a nosotros. Cuiso social. ¿Cachai? Y entonces, claro, en ese momento yo me voy a Cuba de vacaciones, tenía que hacer un tratamiento en las rodillas. Julio estaba en primer plano. 23 años mayor, Julio. Sí, imagínate. Él estaba en primer plano, y ese día... Qué afortunado. Yo Julio, yo era lo mismo, papá, de verdad. Sí, pero no tenía el cuerpo que tenía ahora tampoco. ¿Cómo? ¿Quién? No, yo no tenía el cuerpo cuando estaba con Julio que tenía. Siempre he sido agraciada por adelante y por atrás, pero no tanto. Ahora soy una bendecida de la vida, pero en ese momento no era igual. Qué injusto Dios con alguna persona, y con otra estándar Dios. Claro, entonces fue todo un tema, porque Julio, imagínate, está en el primer plano, y Julio no se presenta en el primer plano. Y lo encuentro en el aeropuerto, yendo para Cuba a verme. Mira. Entonces, claro, conoce a mi mamá, conoce a mi familia. Ah, mira, en ese tiempo que andaba a la prensa, trae todo el mundo. Claro, entonces, él conoció como muy bien esa foto, de hecho, de donde yo vivía en esa casa de campo. Y después, cuando Julio fue justo, me había comprado mi departamento frente a la playa, que es como un departamento lujoso. Un romántico Julio, ¿no? Es muy lindo Julio, yo siempre tengo puras cosas lindas que hablar con él, uno se separa y es como, ¡Ah, pero no! Tengo puras cosas bonitas que decir de una persona muy atenta, que es una de las cosas que yo te digo, a mí me gusta que me enamoren de acá. Entonces, una persona inteligente, una persona adulta, es bacán, es bacán, está como muy atento. Es como tú dices, no sé, así, ¡Ah, es que me gusta el agua con frutillas! Y al otro día el huevo se aparecía con agua con frutillas. Mira, preocupado, atento, el detalle. Entonces, ¿quién no ama sentirse así como una verdadera princesa? Claro, yo también era así, súper atenta, eran los dos, ¿me entiendes? ¿Y te comunicas con él de repente así o ya no...? La verdad es que muy poco, pero si nos vemos, de hecho estuve como hace un mes en PH, algo así, un mes y medio, y justo él fue el que tuvo que animar en PH y en vivo. Antes hablamos y después terminó el programa, nos quedamos chismeando los dos como media hora, y nos veamos extremadamente bien, mi mamá lo ahora. Eso es lo mejor, tenía una relación bien, ¿no? Sí, es que fue un tema de decisión, no hubo infidelidades, no hubo malas interpretaciones, fue como, no me sirve lo que yo te brindo, tampoco me sirve lo que tú me das, bueno, hay que tomar una decisión. ¿Y te desencantaron los chilenos? No, no me desencantaron, el tema es que, de momento son un poco complicados, o yo soy la complicada, voy a decir que yo soy la complicada, porque yo soy la que vivo acá en Chile. Claro. Somos más exigentes, y a la vez un poco más liberales. Para mí, un culito no me puede exigir nada, porque es culito. Tú me quieres exigir, yo necesito un anillo, yo necesito una esposita, es verdad, en Cuba pasa mucho, el compromiso es compromiso, es el compromiso. Sí, pero si no, no, y entonces acá es como, oye, el hombre es como lo que yo he visto acá, ya hace dos años que no estoy, entonces no puedo decir, pero lo que veo por mis amigas, como que, oye, este huevón, me dice que no está listo por una relación, pero si salgo se molesta, si subo fotos en bikini es igual, y me exige, pero no quiero una relación. ¿En qué año estamos ya, por favor? Bueno, pero eso pasa, en el día de hoy, ¿me entiendes? Entonces, ese mood, a mí no me acomoda mucho, no me acomoda mucho. No me acomoda mucho. En diez añitos más, ¿cómo se ve? Millonaria. 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 ¿Cuántos centros de salones de belleza? No sé si me vaya, siga yéndome por los salones de belleza, fíjate. ¿Por qué te gustaría incursionar? Yo tengo una competencia propia de baile, que también se llama BNC, en verdad a mí BNC es como, BNC camina en inglés, y es como un holding. Tengo BNC Boutique, que es la ropa de mujeres, BNC Salón, para hombres y para mujeres, y BNC Dance con Petito. ¿Dónde están? Nosotros vamos a hacer la próxima competencia el 28 de octubre en el Hotel W, en la segunda edición. El gran ganador sería 3 millones de pesos en efectivo. ¡Opa! Estamos buscando el mejor show de Chile, una competencia grupal. ¿Vemos presentar? Obvio, mi amor. Bailas conmigo. ¡Esa! Yo sueño a mover esas caderas. Y claro, entonces yo lo que creo es que quiero llevar la competencia a niveles más grandes, a niveles internacionales, y poder con eso mismo viajar. A mí me encanta viajar, me encanta conocer la cultura, y llevar la competencia como a distintos lados. Creo que me iría más como por ese sector, y en la parte inmobiliaria, que también me gusta, que ya invertí ya también. Perfecto, maravilloso. Invita a toda la gente a su salón, dígale dónde está. ¡Ay! Bueno, tienen que ir al salón, sí o sí, a mi salón, VIP, BNC Boutique. Estamos en Josefina Edward de Ferrari 55, local 101, de referencia, al costado del Hotel Cheraton, en la comuna de Providencia. Le invitamos la mejor experiencia de todo Santiago, con un lugar hermosísimo, y además que es vegano. Pensado en toda etapa de la mujer. Ya estés embarazada, o en etapa de lactancia, puedes estar hoy día ya que en nuestros productos ninguno tiene químicos. Tengo absolutamente clarísimo que es así porque ya estuve. Querida Betsy, te queremos agradecer por tu tiempo por haber venido a acompañarnos. Nos costó un poquito que estuvimos los dos enfermos, pero resultó. Sí, estoy culpa la queda. Y después de esta tremenda entrevista, esperamos que la disfrute. Y no se lo pierda este maravilloso capítulo con Betsy Camino, esta cubana maravillosa que hace patria acá en Chile, en el Fora del Área, el viernes a las 21 horas. ¡Suscríbete al canal!